Y vamos tras la primera unidad de cuerpo de bomberos que se dirigía a atender la emergencia. El siniestro fue voraz. Llamas de más de 20 metros de altura. El humo cubrió el cielo del Cantón Las Dispensas de San José Villanueva en el Departamento de la Libertad. Una fábrica de velas se consumía en llamas. Afortunadamente, ya no se encontraba ningún empleado, pero todas las personas que se encontraban a 500 metros de la redonda corrían riesgo. Bomberos, Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde, Comandos de Salvamento y vecinos se unieron para sofocar las llamas. Sí, aquí los lugareños han hecho hasta lo imposible por evitar que esto se propague a las demás viviendas. No tenemos ahorita una hipótesis para poder decir si fue un cortocircuito o alguna otra, una maquinaria. Lo complicado para sofocar las llamas de este siniestro es la materia prima que se utiliza en esta fábrica para elaborar las velas. Para muestra podemos observar la parafina caliente derretida que está llegando hasta la calle principal del Cantón Las Dispensas. Podemos observar que representa un latente peligro para quienes transitan por este sector. Durante el incendio hubo varias explosiones que atemorizó a los habitantes de la zona, por lo que decidieron sacar ropa, camas, muebles y sus mascotas. Sin más me agarra fuego la casa, todo estoy aquí, pero todos los vecinos me ayudaron a apagar, toditos, toditos. Ya había agarrado fuego. Ya había agarrado. Él me dijo, madre se está quemando, yo salí corriendo pero a ver mi hijo porque él es el que está cabalito, pegadito a la fábrica. Saqué la cama, la televisión que es lo más importante, y lo demás, ropa, o sea, ha quedado un poco a cabo. A las 12 y 30 de la madrugada de hoy, bomberos informó que el fuego estaba controlado, mas no extinguido. Con imágenes de Rodrigo García, Wilson Oliva para Tele2.